Naciste con espíritu guerrero, llegaste con un golpe de timón Tu alma es la de un aventurero, mi equipo sí que es puro corazón Naciste en medio de la tormenta, amante en tu largo caminar Los grandes desafíos te alimentan, ¿cómo crees que no te voy a amar? Mazatlán FC, llevo tus colores en mi pecho Mazatlán FC, el negro y el morado se ven bien Mazatlán FC, un depredador siempre al acecho Mazatlán FC, es tuya mi pasión, toda mi fe Resume con orgullo a Sinaloa, mi tierra es la tuya también Retumba con tus goles la tambora, que hace que se te erice la piel Que el paro ilumine tu camino, que el ancla te inspire al navegar En lo alto despliega mi bandera, nuestro barco ya tiene capitán Que rujan muy fuerte tus cañones, haz que tiemblen las redes del rival Hoy han nacido un grande señores, navegamos contra la tempestad Mazatlán FC, llevo tus colores en mi pecho Mazatlán FC, el negro y el morado se ven bien Mazatlán FC, un depredador siempre al acecho Mazatlán FC, es tuya mi pasión, toda mi fe Arre, arre masa, arre, 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 manga y dale Arre, arre masa, tlán FC, arre masa, tlán FC Amén. Gracias por ver el video.